Muy buenas noches, nuevo jueves, nuevo vivo, ya empiezo a leer un poquito de comentarios, la gente que se va sumando, como siempre, Fede, Lufran, Cristian Pasioni, Daniel Jara, Walter Schiner, bueno, se van sumando un montón, como siempre les digo a todos, pueden ir compartiendo en los grupos, me encantaría cualquiera que quiera compartir en los grupos de TC2000, sobre todo hoy, bueno, tiene mucho que ver lo que vamos a hablar hoy, con invitados de lujo, como siempre, y como no sé cuánto va a durar este programa, porque tenemos más invitados que lo normal, vamos a arrancar ya saludando al primero de ellos, y recibimos ni más ni menos que a Fabián Anteló. ¿Cómo andas, Fabián? Hola, Lucas, buenas noches. Muy contento de estar charlando con vos, y bueno, charlar un poquito del regata, con Cocho, con Dieguito, va a ser un placer estar con vos esta noche. La verdad que hay mucho, hay mucha historia para contar, a ver, te presenté a vos primero por dos motivos, primero porque creo que el proyecto, a ver, si bien siempre fue tomado por Diego, arranca ni más ni menos que en tus manos y la de tu hermano, por supuesto, ni más ni menos que en los talleres Antelo, fue donde se empezó a gestar el corazón. Y el otro motivo es porque no sé si después cuando se sumen los otros dos invitados te van a dejar hablar. Bueno, sí, la verdad que tenés razón, el proyecto de Diego, la verdad Diego es un amigo muy conocido a través de muchos años, una gran persona, y bueno, debido a esa gran amistad que nos une, él habló primero con mi hermano, le había comentado cómo era el tema, y bueno, siempre dispuestos a dar una mano, y bueno, y el que, no te olvidaste de alguien, el que lidera todo, sigue siendo el gran Osvaldo. Así que bueno, fue lo que... Sí señor, es más, hasta donde sé, fue el que dio la orden que dijo, ustedes van a ser el motor. Y es el que sabe realmente, nosotros le damos la fama, pero no el talento, pero bueno, somos Antelo. Qué genial, qué genial. Bueno, vamos a recibir al segundo invitado, que no es ni más ni menos que el que llevó a la fama, digamos, de alguna manera, a este regata vencedor. Vamos a agregar al señor Cocho López. Hola Cocho, ¿cómo andás? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Lucas, Fabi, bien, contento de estar con ustedes acá esta noche, en casa, descansando, y bueno, con todos los fanáticos del automovilismo, como siempre. Qué genial. Lindos recuerdos te trae esto, ¿no? Muchísimos. Imaginate que siempre digo, correr 40 años en el automovilismo deportivo, en tantos países, en todos los equipos oficiales de las fábricas, de Argentina, algunos del exterior, haber corrido campeonatos europeos, americanos, qué sé yo, entre las carreras de cuadrera, que me anotaba cuando tenía 15 años, hasta los 18, corrimos una pila de carreras, casi todo el domingo íbamos a algún lugar con el FIA 600 o con algún auto que nos prestaban, y creo que llevamos cerca de las mil carreras en toda esta campaña, son muchísimas, realmente, inimaginable, que sobrevivimos. Qué pedazo de piloto, qué pedazo de piloto. Vamos a agregar al arma amateur de este proyecto, que también junto a su hermano, fue, digamos, y con ayuda de muchos, que ya iremos nombrando, el que lo hizo posible. Vamos a recibir a Dieguito, Diego Medina, de los Medina Brothers. ¿Cómo andas, Diego? Todo bien, todo tranquilo. Bueno, acá sumándolo a tres genios. Diego, lo que pasa. No, todo bien, todo tranquilo. Diego, le dura el susto, te voy a explicar. Pará, pará que ya la vamos a contar, Cocho, ¿no? No me mates. Pará que ya la vamos a contar. A ver, creo que es la primera entrevista que vamos a tener hablando del regata vencedor con tres de las cuatro patas fundamentales del proyecto. Me parece que el único que faltaría es Nacho Sabino, pero tenemos, digamos, la creme de la creme de este proyecto acá y creo que es la primera entrevista que vamos a dar con todos juntos. Y con el regata recién terminado, que todavía ni asomaron fotos del auto terminado terminado. Las vamos a ver acá. A Fabián, el que no conozca a Fabián seguro conoce el apellido, por ni más ni menos que Osvaldo. A Cocho, bueno, nada más que decir. Y a Diego, el que no lo conoce, acá ahora si quiere Cocho me amplía, pero Ustain Bolt tiene el récord de los 100 metros planos, ¿no? Me parece que Diego tiene el récord de los... Por eso, los 100 metros inclinados los tiene Diego, ¿no? Inclinado con obstáculos y en la montaña. ¿Quién quiere contar quién es Diego Medina? ¿Querés contarlo vos, Cocho? Bueno, Diego, vos viste que en toda banda, en toda barra, yo tuve la suerte de haber nacido en un barrio que es un pueblo. Porque esa es la verdad. Porque pilotos porteños no hay, no existen. Yo fui el que lo seguía a Charlie Menditegui y a los hermanos Galvez. Y después vengo yo ahí con toda mi fama y con todos los líos que hicimos. ¿Por qué? Porque para los pilotos era más fácil siempre, o tenías que tener un padre con dinero, o tendrías que tener un pueblo atrás. Y padres con dinero en esa época son contados con los dedos de la mano. Mientras que en un pueblo era muy fácil. Y al haber nacido, o sea, por eso los corredores tenían su peña, donde todo el mundo colaboraba. Y por eso vamos a Recife, Pergamino, Junín, todo el país representado en cada auto de carrera. Bueno, a mí me tocó nacer en la capital federal, pero en la República de Matadero. Me paro. Yo también. Yo también me paro. Yo también. Es mi barrio ese. Por eso. El mío también. Pero ustedes no son hincha de Chicago como soy yo. Ah, bueno. Es verdad. Ah, bueno. Entonces yo soy más de Matadero. Seguro. No, pero yo no nací en Chicago. Imaginate que hacíamos carreras de obstáculos por la calle para juntar dinero. Y colaboraba la policía con nosotros que nos dejaba. Y una de las carreras fue alrededor de los perales, fue al lado de la cancha, por la avenida Telier, que hoy se llama... Y Sandro de la Torre. Y Sandro de la Torre. Y Sandro de la Torre. ¿No? Qué animal. Bueno, entonces imaginate, de ese barrio se sacó el apoyo, conseguí el apoyo de mis amigos, y bueno, y por eso estamos acá, corriendo. Y Dieguito empezó, por supuesto que yo tenía, era muy joven, y a medida que fuimos pasando los años, se fueron agregando personajes. Cayó Juanjo con Néstor Gerardi en un momento, Peluche, que le decíamos a Néstor, que hoy está repelado, pero era un rumero caminando, Peluche. Y Juanjo tenía 16, 17 años, estaba haciendo el servicio militar, 18 años, y bueno, y después cayó Dieguito, y así se iban agregando personajes, Pistón también, jóvenes, al lado mío, que eran los que colaboraban, y cada uno se ordenaba, así que falta un diseñador, yo diseño, ¿qué falta? Uno que apriete ruedas, yo aprieto ruedas, bueno, así, y así se fueron agregando. Y la verdad que, uno de mis orgullos en lo deportivo, no es haber ganado carreras, no es haber ganado campeonato, no es haber corrido mi carrera, ni 40 años. Mi orgullo es que todos estos chicos, hoy ya no tan chicos, y todos mis amigos de mi edad, y algunos mayores que yo, todavía seguimos estando juntos, compartiendo cosas, hablando como si fuéramos, hablando como si fuéramos familia, porque somos amigos, porque nos elegimos como amigos, y ese para mí va a ser mi orgullo, hasta que me muele, y después también, porque me van a seguir aguantando, de cualquier lado que vaya. Tal cual. Vos sabés que, en el programa anterior, nosotros acá hablamos mucho de hobby, y de coleccionismo, hoy, mayormente en maquetas a escala, como tengo acá atrás, pero hoy vamos a hablar, ni más ni menos, que de un auto de colección, y siempre con el mismo foco, que detrás de todo eso, de la carrera que ganaba, de la alegría, de la tristeza, de lo bien, de lo mal, está eso, está el común denominador, que es la amistad, el compartir una pasión, y eso no tiene precio. Pero vamos a terminar, de dónde, de dónde se hace famoso, Dieguito, con ese récord mundial, porque la gente, se quedó con la intriga, el récord mundial, fue batido en Balcarce, ¿no es cierto? Así es, es correcto. Teníamos, Dieguito corre de acompañante, livianito, como un jockey, entonces siempre elegido, le encantaba Balcarce, porque Balcarce, era así, y yo de cada trofeo, encima de cada copa, que fui ganando, la íbamos repartiendo, entre los amigos, porque era imposible, tener tanto, realmente, me hubiera encantado, pero quién la mantiene, tengo, en casa llena, entonces, se iban a notar, entonces Dieguito, dice, bueno, esta me toca a mí, si hacemos podios, que esto, al otro le toca, se anotaban en una lista, y Dieguito, le digo, bueno, esta carrera, tenemos un muy buen auto, lo había, Juanjo había recibido, la colaboración, de Edgardo Fernández, me parece, y el auto doblaba, muy bien, en las cabeceras de Balcarce, en todas esas horquillas, que tiene Balcarce, bueno, en definitiva, largamos, anduvimos en la serie adelante, largamos la carrera, y anduvimos primero, toda la carrera, peleando por los grandes, de la época, y faltaban dos vueltas, tres vueltas, y yo siento, que la dirección, empieza a tirar un poco, hacia un lado, hacia la izquierda, me tiraba, y la mantenía, pero digo, ¿cuánto falta? Tres me hace Dieguito, listo, seguimos en punta, dos me hace Dieguito, seguimos en punta, y en la última vuelta, ya no lo podíamos aguantar, ya me doy cuenta, que la goma estaba baja, y ahí, entrando, en la última vuelta adelante, nos pasa, el primero y el segundo, que no me acuerdo, quién fue, pero, cualquiera de los grandes, de esa época, y en la última vuelta, tiraba, creo que sí, el volante, que yo lo aguanto, pero no le levanto, ni un ápice, y en la recta, hay una ondonada, en esa ondonada, hizo tanta fuerza, la dirección, con la goma baja, que se rompió, el eje de la dirección, y el auto, empezó así, yo lo miro a Dieguito, Dieguito, mira a mí, como diciendo, ¿qué estás haciendo, con el volante, solo, loco? Digo, no tengo dirección, bueno, en definitiva, el auto se fue, para el lado izquierdo, hacia la banquina, no había pared, no había guardarrails, como hay ahora, agarró la banquina, que es una ondonada, pegada a la montaña, se clava de punta, en una piedra, y que nos agarramos, cerramos los ojos, yo me pongo a rezar, digo, virgencita, salvamos de acá, y en un momento, que dices, la hemos parado, porque durante tres, cuatro segundos, quedamos en el aire, porque dio vuelta de campana, tres vueltas de campana, a 200 kilómetros por el año, y que bueno, estamos paradisos acá, pero cuando cayó, imagínate el ruido, y dio como 200, 300 metros, girando en la banquina, con tanta suerte, que la virgen me escuchó, que iba pegando, de cola y de trompa, de cola y de trompa, y la cabeza nuestra, el ticho, se iba a salvar, y quedó estafando, bueno, quedó una pelota, sí, perdimos los motores, perdimos la rueda, el tanque de arte se salió, no quedó nada, quedamos los dos sentaditos, y en algún momento, cuando arrimamos la cabeza, así a la izquierda, él con el casco, creo que me golpea, con su casco en mi frente, en definitiva, yo sentía una molestia en la frente, en el ojo, pero nada más, digo, ¿estás bien? Sí, estoy bien, vos estás bien, me dices sí, cuando yo le dije sí, abrió la puerta, salió en dirección de la montaña, entonces le dije, yo lo miraba por el paradiso, y habíamos quedado parados, mirando la montaña, y batió los 100 metros, inclinados para arriba, en la montaña, no hay nadie que le gane, 9.1, iba ahí, yo, para todo el mundo, se para la carrera, qué sé yo, y me sacan, medio mareado, nada más, por el golpe, estuve como 3, 4 meses con vértigo, cuando me acostaba, me giraba el techo, pero nada más, porque a la semana, el lunes siguiente, a los 8 días, Fabián y toda la banda, llevan el auto al autódromo, para probar, y salgo con el regata, hago un récord, en esa época, con el regata, y digo, chicos, quédese tranquilo, que mientras no, me apueste, en sentado, en vertical, o en, vas bien, vengo bien, lo único, no puedo aposar la cabeza, yo me acuerdo, Cocho, que tenías el ojo en compota, ahí, porque él me pega, acá con el casco, me cabecea, y tuvo un derrame, o sea, tenía el ojo negro, por el derrame, pero la visión perfecta, nunca perdí nada, si los oídos, por la gran giro, los otolitos, las células, que tienen los oídos, que te marcan, el vertical, el inclinado, y el horizontal, al estar inflamado, el horizontal, cuando ponía la cabeza, en la almohada, en el último minuto, bueno, empezaba a girar la habitación, estuve como dos o tres meses, hasta que en el último mes, venía contando la vuelta, que daba el techo, y bueno, hasta que se fue, eso fue, gracias a la vida, que Dios nos protegió, y ahí tenés la historia, del, del súper, del récord, en inclinado, hacia arriba, de los 100 metros, montaña con obstáculos, che, y rápido para salir, pero para volver, ¿cuánto tardaste, Dieguito, más o menos, en volver al taller? No, estaba, desapareció, desapareció, a los tres meses, la madre no lo dejaba venir, dijo, estos locos, me lo van a cagar matando, qué bárbaro, bueno, pero cuente, Dieguito, ¿cómo fue la sensación? No, fue terrible, fue, fue algo, inexplicable, todo color gris, y así como decía Cocho, antes de, de impactar, contra la montaña, nos miramos los dos, y, agarrate de la butaca, y que venga lo que venga, y bueno, acá estamos, y la pudimos contar. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, chicos, vamos al tema principal de hoy, yo los quiero meter en tema, con, digamos, el proyecto seguramente arranca mucho antes, pero, en concreto, creería que arranca con esto, y, le voy a pedir a Fabián, en este caso, si alcanza a ver, porque, por canchero no se quiso poner los lentes. ahora, 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 ahora se hizo la luz. Ah, es coqueto. Pará que igual, si querés, te lo hago, te lo hago más grandecito. Qué lindo. Bueno, creo que ahí, Dieguito, era cuando lo habías traído, del Carburando Café. Ahí, cuando lo fui a buscar a la puerta de Carburando, eso es en la puerta de Carburando, en el garage. En el garage. Mirá qué cosa, qué lindo. Qué lindo, cuando lo abrimos, no estaban los pistones, Diego. No había nada. Qué bárbaro. Qué linda maqueta. Era precioso. Mirá, mirá las cosas que estamos contando, esto no lo saben vos, pero desarmamos con una ilusión y no había nada adentro. Digo, ¿cómo? Lo agarró un mago. Sí, pero bueno, la verdad que fue un momento hermoso volver a ver el blog, los engranajes, la tapa, y bueno, empezar de cero, nuevamente. Y nosotros tuvimos la mala suerte de que mi viejo es un tipo que no le... Él dice, hay que vivir siempre para adelante, no me gusta vivir de recuerdos. Y haciendo honor a su frase, tiró todo lo que teníamos. Ese fue el problema. Teníamos tapas, pistones, cigüeñales, válvulas, la cantidad de válvulas que tiramos, válvulas hasta de titanio. Y bueno, cuando nos metimos en este proyecto para dar una mano, nos encontramos que nos queríamos morir, porque todo lo que habíamos tenido lo tiramos. Entonces hubo que empezar de cero con todo. Pero bueno, fue algo hermoso, sí. Vamos a hablar de la foto en esta específicamente. Cuando Diego lo trae junto con su hermano y lo vimos y nos queríamos morir. Pero bueno, gracias a Dios y con el esfuerzo fuimos consiguiendo cosas. Después lo vamos a contar cómo lo fuimos haciendo. Pero bueno, es lindo. El motor este lo habíamos cedido nosotros en el Carburando Café. Claro, esa era la historia que queríamos, era eso. Ustedes no habían llevado el Carburando y nace la idea de hacer el regata pero sin el regata. O sea, ¿por qué empezamos por el motor? Porque aparece el motor pero no había auto. ¿Es así? Exactamente. Sí, correcto. tal cual. A ver, corregime, el motor Marcelo Mercado tuvo que ver en la gestión, ¿no? Sí, exacto, Marcelo Mercado fue el que minchó. Acá estamos viendo otra parte. Justamente eso. Esa foto sale en Facebook la foto de Osvaldo con molde de madera y ahí estoy. Te decía, Osvaldo Antelo sale en una foto en Facebook con el molde del múltiple de escape y automáticamente Oscar Schiabone del Hortondo Santa Fe se contacta con nosotros y nos dicen muchachos ¿están buscando esto? Y es esa foto que está ahí. Las tapas es Sandocan un pedazo de Sandocan ese. y ahí me vengo a enterar que Oscar tiene el segundo regata que hizo Osvaldo y lo transformó en rally y le sobraron un montón de elementos y bueno, muy gentilmente nos cedió la tapa de cilindro, la tapa de válvula, los carburadores, los múltiples que nosotros necesitábamos y bueno, ya ahí teníamos la mitad del motor verdadero del regata. Sí, así es. Déjame hacer una aclaración. Recién dijo Diego Sandocan con mi papá y junto con el Tano Vitorio que era la mano derecha de mi papá un gran amigo empleado lamentablemente falleció hace muchos años pero bueno, le poníamos nombre a los motores entonces teníamos los distintos nombres yo me acuerdo todo porque cada vez que hacíamos la ficha técnica de los motores teníamos a Tila que era el rey de los unos que era el que usamos para clasificación. Cocho lo sabe nosotros usamos un motor el viernes el sábado otro y el domingo otro motor se usaban tres motores por fin de semana ¿por qué? porque era un motor muy exigido que tiraba un alto número de revoluciones y que bueno había que tener siempre un motor fresco para correr entonces teníamos el de los viernes se llamaba Hussein por Saddam Hussein después el de los sábados era Tila el rey de los unos hizo muchas muchas polecocho con ese motor y después teníamos a Sandocan que normalmente le usábamos para correr así que esa es la anécdota acá ya estamos ahí acá arranca definitivamente el proyecto acá están vos con tu hermano bueno está Dieguito está el hermano de Diego y Nacho y Nacho este sería el puntapié este sería el puntapié inicial y acá tendríamos sí bueno ahí faltando Cocho acá sí tendríamos todas las patas del proyecto digamos así es seguro sí tal cual igual de igual forma Cocho ahí no está pero Cocho estuvo al igual que Osvaldo y la mayoría de los integrantes del equipo de esa época Mario Vaca Raúl Raúl Ramón Marito todos estuvieron de una u otra forma siguiendo el proyecto Hugo Narváez también otro de los chicos que era mecánico de la época mecánico nuestro sí mucha gente estuvo atrás de todo esto al margen de toda la gente del Sabino Sport Nacho a la cabeza pero están todos los chicos también todos así es todas todas cosas que sin sin tanta gente atrás hubiese sido imposible hacer ¿no es cierto? sí pero ¿sabes qué? gracias al poder estar en esa época con Cocho al poder conocerlo a Fabián a Mario a Osvaldo el hacer este proyecto se acortaron mucho los tiempos porque cualquier consulta cualquier duda estaba Fabián o estaba Mario o estaba Mario Baca o estaba Juanjo Montiagudo Juanjo también también parte del equipo Juanjo entonces claro muchas mucha gente a la cual es gente amiga y a la cual la puedo contactar automáticamente para hacerle cualquier consulta entonces todo eso nos hizo acortar los caminos de una forma muy rápida bueno ahí tenemos la capa de cilindro contame si querés si volví a volví a si querés un poquito para atrás porque pasé un par de fotos de cómo fue justamente este corazón cómo fue operado por ustedes y bueno vemos vemos cómo detalladamente fueron recuperando los colores de los accesorios todo ¿no? fueron prestándole mucha atención a todo eso todo eso aparte yo lo que siempre digo Diego hizo un trabajo Diego y todo el equipo ¿no? de Nacho y junto con su hermano Marcelo hicieron un trabajo excepcional en la calidad de presentación que te digo que inclusive es superior a la que teníamos nosotros así que esos gran esfuerzo de ellos este te cuento un poquito la tapa la tapa si ahí la ves son una tapa hemisférica el FIA tenía una tapa semiplana entonces lo que nosotros hacíamos las cámaras las hacíamos con una fresa y la gran dificultad del FIA esto ya hablando un poquito técnicamente era que los cilindros del 1 y el 4 lo de las puntas estaban desplazados entonces era muy difícil también que tenga la misma velocidad de quemado porque la agujía estaba distinta de un lado que del otro entonces ahí eso era todo artesanal hoy en día se usan máquinas de control numérico todo pero bueno esto lo hacíamos todo con fresa artesanalmente la verdad un trabajo excepcional que flujeaba muy bien la tapa de cilindro el motor acá tenías laburo eso te iba a decir en los flujos también se nota que están trabajados todos están trabajados eso tiene mirá casquillo de cobre berilio tienen el escape bronce al aluminio tienen la admisión ahí donde están matando tener las guías conificadas fijate los diámetros de los agujeros siempre respetando vos tenés una serie de parámetros que se yo el diámetro del conducto que tiene que ser el 85% del diámetro respetando todas cosas básicas la tapa flujeaba muy bien así que era gran motor el regata la verdad que logramos que mi papá por ejemplo era muy amigo de Rafael Balestrine sigue siendo muy amigo de Rafael y Rafael siempre le decía mi papá estaba asombrado por la potencia que le habíamos sacado a este motor porque era muy difícil hacer andar el regata por todas estas limitaciones que tenía entonces desde la tapa la altura del block teníamos también un impedimento ahí que tuvimos que alargar el block para que poder poner una biela más larga y que el motor pudiera tirar más RPM en los momentos de cambio de dirección de punto muerto superior a punto muerto inferior si no poníamos una biela larga el motor podía tener problemas se podían agarrar los pistones entonces bueno todo ese tipo de detalles que fuimos viendo la verdad que hicieron un motor muy confiable y que giraba un elevado régimen de vueltas el tema está partamos de la base perdón que te interrumpa Fabián partamos de la base que corrían con inferioridad de condiciones un motor un block más chico que los competidores digamos claro el motor era 1800 centímetros con respecto a los 2 litros nosotros con Cocho teníamos la referencia porque corríamos anteriormente con el Renault la Renault Fuego teníamos la referencia de la potencia que tenían los Renault porque Cocho se fue nos fuimos peleando ya vamos a llegar ya vamos a llegar no me adelante esta parte pero bueno la referencia a la potencia que había que llegar yo no sé si contesto ya lo conté varias veces pero nosotros fuimos a Italia cuando se encarga este proyecto fuimos a traer elementos y nos vinimos con las manos vacías porque no realmente no lo habían hecho podido andar el motor allá en Italia que es la capital de estos motores entonces nos vinimos medio decepcionados pero bueno después con mucho esfuerzo y trabajo lo pudimos lograr bueno y contame porque el motor no vino solo o sea de tener el motor les agarró otro bicho ahí lo que tenés ahí es el motor ya en el banco de pruebas una vez que fue todo desarrollado primero lo ablandamos y después vino la prueba de potencia no, decir la verdad no se aguantaron armaron el motor y el banco de pruebas estuvo cerrado como 10 o 15 años y empezaron a sacar porquerías y ahí adentro hasta que hicieron lugar arreglaron la serpentina la turbina y todas las cosas que me contaron y bueno como no se aguantaban metieron el motor y lo banquearon bueno y ahí es donde empezaron los problemas ahí es donde arrancamos con el distribuidor ah porque los videos están muy lindos pero tiraba cada tiro el regata y era terrible lo ponía mi viejo en el teléfono papá falla ¿qué hacemos? ya cambiamos todo un día mi papá desde la cama y esto es verdad es lo que cuento no es mentira es el distribuidor que está fluctuando ahí tiene por decir usamos ¿te acordás? el de platino todo rebotaba bueno hasta mi viejo desde la cama lo solucionó ya está y la bota es que a ver decime Diego decime no y una pequeña afinación también que no sé qué problema había con los carburadores claro sí bueno eso también eso mi papá era especialista en eso entonces nos dice por teléfono claro por teléfono él me dice la altura de los niveles Fabián fíjate que esté un milímetro debajo del agujero del Venturi medilo todo sí papá queda tranquilo ponen el sintonizador fíjate que acelere todo parejo sí papá todo esto era por teléfono era acordarse nuevamente de lo que hacíamos imagínense nosotros hacía 30 años que ya no estamos más dedicados a la preparación de motores ¿qué animará? nuestra empresa tomó otro rumbo si bien nos seguimos dedicando a los motores porque somos el centro de reparación de motores de Renault y de Nissan nuestro rumbo de así de preparar vehículos ya lo habíamos totalmente abandonado claro exactamente archivado estaba archivado bueno fue muy lindo empezar con todo eso de vuelta la verdad que fue porque es lo que más nos gusta siempre esa pasión la llevamos desde chico entonces fue muy lindo volver a revivir todo esto hay tipos que tienen esta magia decime Diego decime perdón lo más lindo fue cuando Fabián lo puso a 7500 vueltas y marcó 200 HP en el banco no sabés la cara de feliz cumpleaños que teníamos todos juntos claro qué locura qué locura la verdad a ver si a ver si lo puedo compartir dame dame un segundito que quiero ver si me deja compartir esto que es nada es un por ahí es una pavada un video cortito pero vamos a a intentar meterlo porque justamente creo que acá es donde donde empieza a tomar vida real esto a ver mirá Cocho qué joven que estaba mirá el mismo banco lo que te chau Lucho, ¿eh? Ahí lo tenés Me emociono A mí ya lo vi tantas veces y me sigue emocionando Una locura Una música épica que tiene Es hermoso Una locura, realmente Sí, sin Sin desperdicio Y esto que decimos Volver a la vida, porque eso es Ahí fue cuando volvió a la vida El regato vencedor, que todavía no Volvió el regato vencedor Pero ya tenía el corazón funcionando Exactamente, así es Y sí, sí, sí Casi primero que estuvo el motor Antes de que esté el auto terminado Sí, sí Así es Ahí estamos Eso es justamente En la banqueada, bueno decíamos que Antes que el auto Y algo parecido al auto Fue lo que apareció Digamos que esto era algo parecido Eso es lo que apareció Eso es lo que llegó O era lo que tenía Néstor Pereira En Río Turbio En Santa Cruz Así estaba Así, tal cual Igual Igualito, igualito a eso Eso, bueno Con mucho esfuerzo Sacrificio Ayuda de Cocho De Fabi De toda la familia Antelo Del Sabino Sport De un montón de gente Que se sumó al proyecto Hoy tenemos el producto terminado Recuérdenme No sé si te acordás Vos, Diego Cocho Fabián Cualquiera de los tres ¿Cuántos fueron O eran los autos? Porque fueron Por lo menos tres Creo que fueron Los regata, ¿no? Este es uno De los que fueron Sí Fueron A ver Por lo que me dijo Marito Fueron Dos De la época de Sebel Sí Ajá Y uno Post-Sebel Que fue el de Silvio Exacto El de Silvio Por eso, tres Fueron Tres en total Así es Dos en la era Sebel Era Silvio El de Silvio No tengo rastro El El otro regata Es el que tiene Oscar Schiabone En el Hortondo Santa Fe Y este El vencedor Que terminó Pintado de rojo Por 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 la publicidad Que tuvieron ellos De 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 Basali Si no me Basali Sí, sí De Basali Bueno Y no llegó No llegó En las mejores condiciones Como vemos Tenía algunas más batallas Que Que las que tuvo El vencedor Tuvo unas cuantas batallas Sí, que tuvo unas cuantas batallas Pero mirá Ahí está Nacho Hasta Nacho Lo pusimos a sacar Pintura Del vano motor El auto no se hizo arenar Eso te iba a preguntar Contame cómo fue Todo este proceso Porque lo más fácil Era mandarlo arenar No Sabés qué Te quemás las manos Los ojos Te quemás todo Con el removedor gel Pero bueno Lo hicimos todo Con Con removedor Y con mucha pasión Como todo lo que hacemos Con Con los amigos Vos Cocho Todo esto Lo seguiste todo de cerca También, ¿verdad? Te veo mirando las fotos Con mucha atención Dieguito Nos tiene informados A todos Él tiene una Proditora Ya de televisión No Sabés lo que pasa Te voy a decir la verdad Corremos con una ventaja grande Tenemos un amigo Sergio Sarazola Cotorra Le decimos nosotros Que Se dedica A la filmación Y tiene estudio de grabación Tiene unos equipos Bárbaros De filmación Y es más De hecho Para sorpresa de Fabi Diosbaldo Por ahí la semana que viene Vamos a mandar El último videíto Con el reconto De toda la historia Del vencedor Que va a estar Va a estar bonito Acá ya empezaron a laburar Acá ya vemos Reemplazo de algunos paneles Ya Mucho más encaminado Ya tienen más forma de auto Digamos Y ahí Ya habían arrancado En el taller de Sabino Con Con La parte de chapa Se cambiaron puertas Algún panel Pero en línea general El auto no estaba malo No estaba golpeado Por ahí Estaba medio feo De chapa Pero no El auto no estaba La estructura estaba muy buena La estructura estaba buena De hecho Yo le envié Muchas fotos A Gustavo Donadio Que seguramente Nos debe estar mirando Desde Perú Gustavo también siguió Todo el proceso De restauración Y el auto estaba bueno Estaba muy bueno Ahí estamos con Marcelo Mercado Y con Cocho Cuando vino Cocho Porque Cocho también Vino permanentemente Al taller de Nacho A seguir el proceso Es más Siguió el proceso Del motor Yendo al taller De Fabián Y de Mario Y al taller De Nacho A ver cómo avanzaba El auto En el taller Y después en el filetero Pero Cocho Siempre estuvo Atrás de la restauración Del auto Siempre presente Y mirando Que funcione todo Que vaya todo Sobre rieles Exactamente Ni más ni menos Que eso Y como dice Cocho Como en tu época de piloto Cocho Bueno Arriba Te vuelvo a repetir Fue una época muy linda Ellos lo encararon Con mucho cariño En el automovilismo Vos podés hacer las cosas Pagando O conseguir la gente Que lo haga con amor Hay una diferencia gigantesca Entre una cosa y la otra Y yo tengo la suerte De tener este grupo Que lo hace así Con pasión Con amor Con dedicación Y encima están No pierden nunca La alegría Que es lo que yo aprendí De la panza De mi madre Que cantaba y bailaba Cuando yo me tenía En la panza La brasilera Me llevaba para todos lados En la panza Cantando y bailando Y jamás vamos a perder Esa alegría Qué genio Sí No quiero hablar de fútbol Pero se te va a armar Un lío ahora Con esta doble nacionalidad Para el sábado No Somos fanáticos Del fútbol No somos fanáticos Del fútbol Yo trabajé 10 años En River Plate Por eso un poco Me fui alejando De Chicago Porque Me hicieron trabajar 10 años en River Y justo fue la época De River Plate Del 76 Al 86 Que fue donde River ganó Tantos campeonatos Y bueno Ahí nos llevaba Don Ángel Labruna Que era el director técnico Me pedía los autos Me pedía mi auto Los sábados Para ir a A jugarse Unos boletitos Que le gustaban Los burros Y bueno Empecé a tener Una amistad Con toda esa banda Por eso Cuando inventamos El TC 2000 En enero de 79 Yo terminé El primer auto Y lo presenté En la cancha De River Con todos esos jugadores Y con todo ese hinchado Pero Quedate tranquilo Que Argentina Es lo más importante Y los que tenemos Que cuidar Los argentinos Que no la hagan bolsa Nosotros tenemos Que en algún momento Ponernos firmes Para que Argentina Vuelva a caminar Al rumbo Que debe ser Qué lindo Qué lindo Qué lindo lo que decís Y qué verdad Pero bueno Vamos a quedarnos Con los autos Porque eso sería Para otro tema Largo y tendido Contame Dieguito Este no es tu hijo Sí 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 Ese es Toto Ese es Toto En el que yo Me muevo Si bien No pertenezco Al mutomovilismo O pertenecí En algún momento Por Cocho Pero mi actividad Es nada que ver Yo vendo materiales Eléctricos Y vos venís Al negocio mío Y de mi hermano Y te vas a encontrar Con Cocho Con Leo Pernía Con Truco Juan Martín Truco O con Gustavo de Robanesian O con el Toto Chegaray Que también viene Siempre te vas Con el muñeco Mercado Abonado Los martes Y los jueves Entonces siempre Te vas a encontrar Con alguien Y bueno Toto Imaginate Va al autódromo Y lo conoce Todo el mundo Porque lo ve El muñeco Mercado Lo conoce Leo Pernía Que compartimos Familia Asados Amigos O con Nacho Sabino también Entonces Es Es lo que le tocó Pobre Contame Este muchacho Que te armó La caja Salchi Ese Salchi Es un integrante Del Sabino Él Por ahí Cocho No lo sabe Salchi fue el cajero Histórico Del Flaco Traverso No sabía Tenés cuidado A ver si no Te metió Algún engrenaje Medio torcido Cocho No Lo mato Lo mato A Salchi Lo mato Lo tiene Lo tiene Marcado No Es más Querés que te cuente Una cosa Cocho lo sabe El Flaco Traverso Nos invitó Al galpón Que él tiene En Ramallo A ir a comer Un asado Con el regata Y con Cocho Cuando tengamos El auto terminado Así que Que en cualquier momento Cuando pase El tema De la cuarentena Y esta porquería Que anda dando Vuelta Del COVID Poder ir A lo del Flaco A compartir Un rico asado Si pueden No me dejen Afuera Mirá Acá también Otra Otra parte Importante Y detallada Del proyecto Esto supongo Que deben ser Las masas ¿No? Los portamasas Ahí estaban Con los portamasas Con las bombas De freno Mirá Yo te voy a contar Ese El de gorrita Es Fideo Y La otra persona Es El Tano Que El Tano Fue el que se puso Al hombro Todo el proyecto En el taller De Sabino Al día de hoy Antes de tocar El auto Le tengo que pedir Permiso a él Porque no me deja Tocarlo No me deja Hacer ninguna cosa Rara Nada Cualquier cosa No Preguntale a Fabián No Preguntale a Cocho Y bueno Ahí vamos Es lindo Recorriendo Todo este camino Y nombrando a esta gente Por lo que decíamos antes O sea Sin ellos Nada Tendrías El pedazo De autooxidado Ese que llegó en el camión Nada más ¿No? Sí Es verdad Y mirá En mi caso También Tuve la colaboración De todo mi grupo De gente De mecánicos De toda la vida Cristian Bacre Que es el jefe de motores También Cristian Cristian Que estuvo muy Al tanto Del proyecto Este también Le debo el distribuidor Todavía Le debo el distribuidor Se lo voy a dar Se lo voy a dar Acá armando el escape Por lo que veo Sí Todo Todo Copia fiel Si bien teníamos El original Pero hicimos Un equipo Todo nuevo En Escape Snervy En la zona de Lanús Un agente Espectacular Otra de la buena gente Que conocimos A través de esto Qué lindo Y acá Contame Acá están sacando cuentas Supongo Están sacando escalas Algo Para intentar No Ahí Sabés lo que estaba haciendo Calculando La distancia De las rayitas Por eso Sacando escalas Con mi hermano Sacando escalas De las rayitas Eso Exactamente Las rayitas Hicimos nosotros Las pintamos nosotros Todo un laburo Eso Creo que esa fue Una de las partes Más difícil Porque es un lienzo En blanco Y Y te tenés que poner A medir Y a calcular Ahí estamos Con Con Cebolla Con el pintor Lucas Dejame contarte algo Que él no te lo va a decir Son tan meticulosos Los hermanos Medina Que hasta Corrigieron El logo De compañía química Para que quedara Perfectamente Centrado En la parte trasera Una cosa de loco Lo tuvieron que hacer De vuelta Yo no lo podía Dos veces Le contaba a mi viejo No puede ser esto No es verdad Y lo hicieron de vuelta Quiero agregar Que todo Está hecho a mano No explote Nada Ya vamos a llegar Ya vamos a llegar Bueno por eso Se puso la mano alzada Que eso Y yo les voy a contar algo Cuando Les digo Antero y Ofelia Que es la jefa Verdad De este circo Es la jefa La que manda de verdad Exacto Así es Y me dice Pero esto Parece Carmen Miranda Usted no No tiene ni idea Lo que le voy a contar Carmen Miranda Yo creo que no había nacido Y era una vedette Que bailaba Tipo cubano La música cubana Que tenía un vestido Verde Con muchos Rayas y colores Y tenía un sombrero Con frutas En la cabeza ¿No? En los años Treinta Cuarenta Una cosa así Cincuenta Pero era famosa Carmen Miranda Por esos colores Y por todo Esa Colorido Que tenía Entonces Ofelia me dice Pero esto Parece Carmen Miranda Y yo la miré Y dije ¿De dónde sacó esta? Porque era una cosa Tan antigua No me olvido Olvidar jamás Realmente Con sus Ocurrencias Mirá Ahí un poquito Lo que decía recién De cómo era Línea por línea Ir Ir pintando Esta locura Todo a mano Esas rayitas Las pintamos Con un pincelito A mano No hay calco No hay nada Ahí Ahí cuando vino A hacer una inspección Ocular Para que Quiero llegar Estamos A esa foto A esa foto Hacele un zoom A la cara de Cocho Un nene Un nene Con chiche nuevo Tenía cara De feliz cumpleaños No Te quedás corto De acá a la china No sabés La cara de felicidad Que tenía Mirá Y este Este que mostramos Bueno No me deja el zoom Ahora lo voy a mostrar Más de cerca Es Dani Ferrari Ahí tenés Mirá Ahí está Dani Mirá lo que es esto Esto A ver Yo también me acuerdo De esa época Cuando estábamos Con los autos de carrera Ver a estos tipos Esto no me deja Sorprender Ver el tipo Que haga esto Con la mano así Alzada No me entra en la cabeza Mirá Cocho El regata lo pintó Brocha Gorda No Yo le voy a hacer Un pedido Y un homenaje Sobre todo Mi primer letrista Fue Jorge Durán En Estamos hablando En el año 68 69 70 Yo no había nacido En el auto De fórmula Jorge Durán Estaba de novio Con Gloria Fue Un artesano Igual que es Este señor Que estamos Que Ferrari Que está mostrando Después fue Brocha Gorda Pero les cuento Una historia cortita Ya que estamos Entre tuercas Jorge Durán Se va a casar Y le digo Pero si te morís De hambre Pintando con la mano Y él hacía pizzas En el taller Hacía de todo Le digo ¿Por qué te pones Un boliche? No, un boliche Me vas a poner Yo no tengo ¿Con qué? Le digo No te preocupes Yo lo consigo Y bueno Me voy al banco Rápido Les cuento Y pino un crédito En un banco Como mi padre Tenía buenas Relaciones Por su trabajo Y su frigorífico El gerente Del banco En el año 70 Sí, 70 71 Me dice ¿Y para cuánto querés? Bueno Necesito A plata de hoy 5 millones de pesos Me dice ¿Y quién Y quién firma esto? Yo salgo de garante Y mi amigo lo firma Bueno Firmen acá Y nos fuimos Con la plata Y Jorge Durán Puso el Che Café El famoso Che Café Que duró 49 años Casi 50 años El año pasado Se cerró Por la pandemia Que estuvo ubicado A los 50 años En Juan B. Justo Y Gallardo Sí, famoso Nació De un letrista Como este señor A mano alzada Y después Fobrocha Gorda Y varios amigos más El de Entre Ríos ¿Cómo se llamaba? Ese muchacho Que ya me voy a acordar Que Pestaña Ah, sí Pestaña Que me pintó el casco A mí a mano alzada También Un gran recuerdo Para Pestaña No conocía No conocía ¿Cómo se llamó? ¿Cómo se llamó? Algún piloto inglés Que yo llevé También de la Fórmula 1 Y después Artistas Leonardo Fabio Este Moria Kazan Y Bedette Y Model Todo el mundo Iba a chica Porque en los años 80, 90 No había un boliche Que te hiciera Los cafés Con tantas cosas Irlandés Este El otro Bueno Que inventaba Fue realmente Va a estar En la mente nuestra Lo vamos a reabrir Igual Lo vamos a reabrir Ahora muy pronto Lo va a tomar Un amigo Que va a ser Tipo Bart también Que hace Tortas Medial Y demás Y va a haber un rincón Dentro De ese local Que se va a llamar Che Café Un rinconcito Con las fotos De toda esa época Bueno Sigamos con el gato Vencido ¿Qué pasó acá? ¿Qué se estaría gestando En esta charla? No, mira Ya que pones esa foto Quiero hacer Una salvedad Fernandito Del corazón Que nos dejó Hace un par de meses Es el de Remera Azul Repetime Repetime Que se te cortó Diego, perdón Perdón Repetime Del principio Que se cortó Justo Fernando Que es el de Remera Azul Un amigo De toda la vida Que nos dejó El año pasado También era Es más Fue empleado De cocho En la agencia Fanático Del regata Y dándonos Una mano Para poder Armar la cola Del regata De poner Los portafaroles Que en realidad No son portafaroles Son las tapas Esas en fibra Claro Que bueno Fernando tenía Una mano especial Para hacer ese laburo Y se vino A darnos una mano Así que me pone contento Esa foto Y traté 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 De investigar Un poco Y de ir De ir dándole bola A toda la historia Porque creo que No hay un pedacito Que no tenga valor Y bueno Por eso Por eso te preguntaba Quería que me cuentes Un poco Un poco De esta foto También Sí Es muy linda Esa foto Acá Polaboro Sí Pero para que Esta Esta también Tiene historia Lo único Que la sacaron Es tejada Pero Pero también Tiene una historia Que viene de acá De la capa De la corta ¿Qué pasó A Cucho No le pasan los años Viejo Sale siempre bien ¿Cómo puede ser? Perdoname Yo te voy a explicar Cumplí 73 años Apenas Un pendejo Jóvenes 73 Mi mamá Oferia Sabe bien La edad de cocho Así que es esa 3 de diciembre Del 47 Modelo 47 Como el forcito Que manejaba De mi De mi abuelo Cuando tenía 15 años O 8 años 7 años Manejaba un 47 Y este Y te digo que Lo más importante En la vida Es Vivir con la actitud Con la actitud Que tienen Ustedes Que tengo yo Que hoy La gente Nos está viendo Y esto No lo inventamos Somos así Nosotros Con esa actitud Y no hay que Perderla nunca La alegría Ser un hombre De bien De bien Lucharla Vivir con pasión Y después Tener la suerte Bueno La genética De la abuela Como digo yo Que es mi madre 95 años Cantando y bailando Se murió Hace unos años Pero no paró Pero no paró nunca 95 años Para adelante Así que yo espero Pasarlo a Migliore Migliore tiene 91 Y sigue jugando al golf Conmigo Y se camina 9 o 18 hoyos Y son 10 kilómetros Con la bolsa Y le da Y tiene 91 Así que chicos Saben todo lo que le falta Todavía a ustedes Para seguir Así que no perder La actitud Ojalá que tengamos Cocho para rato Porque yo hay algo Que quiero destacar Porque una cosa Es la carita Que ve Enfrente de la cámara Cuando están todos Y uno tiene que salir Con la sonrisa Pero quiero destacarlo De Fabián De Cocho Y de Diego De los tres Pero siendo más Cocho por él La personalidad Que se da con la prensa Y todo Que el tipo O sea Le tirás una idea De salir con algo Y enseguida Dale Contá conmigo Sí ¿Qué hay que hacer? ¿Cuándo es? Contá conmigo No hay ningún problema ¿A qué hora? Dale Llámame Así En el momento Que le hayan mandado Un mensaje Siempre fue la misma respuesta Y eso no es porque Lo está viendo la gente Eso es porque Porque son así Los tres Porque creo que la respuesta De los tres Fue la misma Gracias No, al contrario Gracias a ustedes Muchísimas gracias Y dejame agregarte Algo pequeño Cocho cuando iba A los autódromos Realmente Ídolos Ídolos Ahí Yo los dedo en la mano Y Cocho está entre Los ídolos Me acuerdo No nos dejaban salir Del micro a Cocho Y Cocho lo sabe Repartiendo chicle bazoca Firmando autógrafos Siempre con una sonrisa Él estaba muy dado Con la gente Por eso El automovilismo antiguo Se extraña tanto Porque Hoy no hay Hay mucha mayor frialdad En el tema Con el público Hay muy pocos Que tienen El corazón O la pasión De los de antes Yo tengo A ver Dieguito me decía De Leo Pernía Leo Pernía Es un tipo Que cuando lo ves En el autódromo Tiene esa misma sonrisa Que tenía De los de antes Y yo calculo Que es también Lo que arrastra Del viejo Y el viejo No era tan simpático Como él El viejo No era tan simpático Yo te voy a contar Perdón Fabián El Tano El Tano Mía El gigante Ese de boca Este Les enseñó A sus hijos Cómo había que hacer Las cosas Con el ejemplo Y esa es la realidad Eso es lo que se ve Vos no le enseñás A un hijo Charlándolo Se lo enseñás Solamente con el ejemplo Que te miren Lo que vos hacés Y ya está Ellos van a hacer lo mismo Y lo van a mejorar Te doy un ejemplo Más chiquitito todavía Lo tuvimos en el programa A Figo Besone Tiene 16 años el pibe No Es Es un señor Es un señor Y ojalá Ojalá que el futuro Lo ponga Bien arriba Porque A ver Es el reflejo del papá Bueno Por eso Pero No solo del papá De Vichina también Que es la mamá Sí Sin duda Pero a ver Pero uno La personalidad que conoce Es la de Tito Seguro Seguro Y quiero Voy a hacer Me voy a poner Un cachito En primera plana Ya que hicimos Mención a esto Ahí se nos fue Fabián Bueno Esperemos que vuelva Ya que hacíamos Mención a esto De De personalidades Hoy nos toca Un programa Por ahí Distinto Acá Empezó Una leyenda Año 1971 Y no quiero Dejar de recordar No con tristeza Ni nada No voy No voy a Lamentar Lo que se fue Quiero Simplemente festejar Lo que tuvimos Y Ni más ni menos Que una leyenda Del automovilismo Como fue El señor Que se nos acaba De ir Lole 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 Vos sabés que Yo corrí con Lole Yo era piloto A los 18 19 años Era piloto Oficial Peugeot Y él Era una figura Como Rodríguez Canedo Como Dinesio Zunino Y él Era Galuzi Piloto oficial Del equipo Fiat Y yo lo tenía A Fernández Aguirre De director De equipo Y de compañeros Amigliore Y a Mayorga Que también eran dos gigantes Y me tocó correr Varias carreras Con el Lole Y una Le metí un autazo Al Lole Para hacer Porque peleábamos El campeonato En el autódromo Le metí una puerta Para adentro Se la dejé Eche un moño ¿No? En la entrada Al Curbón Y el Lole Me acuerdo Cuando terminó La carrera Este Un recuerdo hermoso Vino a quejarse Al box ¿No? Y por supuesto Yo era un niño A mí no me dejaban Ni hablar Con nadie Yo corría Y encima Un tipo grandote Como para Como para Querer contestarle No, no Pero él fue Agarrar al director De equipo Porque era un tipo Muy parco Pero muy elegante Muy educado Le dijo Estos chicos Jóvenes Mirá Raúl A mi director Dice Me metió la puerta Para adentro En esa carrera Se peleaba el campeonato Entre él y Mayorga Y ganó Mayorga Y Raúl le decía No, pero yo le dije Que no Que anduviese bien Que se yo Y yo me reía Por atrás Porque Raúl El director de equipo Fue el que me mandó A la guerra Yo no hacía nada Yo hacía todo Lo que me decían Era muy obediente Qué barbaridad Son esos recuerdos Y después Estuve con él En Mónaco Cuando ganó Que tuve la suerte De estar con el príncipe Alberto también Después Estuve con Con su familia Con mi micha Me fui con el Tano Putuli Que era su representante Que lo llevó A la política En Can Ferrat Y bueno Con Eduardo Umansky Con el rusito Mi amigo Y también navegante Éramos todos un grupo Y íbamos y veníamos Para todos lados El Lole Fue un gran representante Del automovilismo argentino En todo el mundo Porque fue muy buen corredor Pero una excelente persona Realmente Eso más que nada Una representación fantástica Es así Una excelente persona Ni más ni menos Chicos, bueno Los vuelvo al tema Quizás Acá vemos Acá vemos un rombito Y un Trajecito De piloto rojo Quizás esto fue El inicio Del regata vencedor Más allá Sí Esta también es una época Muy linda Porque Cocho Empezamos a No sé Cocho en el año 86 Creo, ¿no? Que empezamos con La Fuego Sí, 86 Les hago una consulta Les hago una consulta A los dos En la casilla de Blas ¿No? Claro En la casilla de Blas Te iba a preguntar Cocho Que vos La conocías bien En esa casilla Creo que en la casilla de Blas Me hacía unas siestas Entre clasificas Entre entrenamiento Y clasificación Me acostaba a dormir Y me tenían que venir A despertar Y me decía ¿Pero cómo hacés Para dormir tanto? Fantástico Con el ruido De los motores De la pista De las otras categorías Me duermo Es una rorró Para mí Y me despertaba Y me salía a clasificar Con unas ganas Con unas ganas Pero como te decía Lucas anteriormente Cocho era un tipo Que sabía todo El auto Antes de irse a dormir La siesta Ya daba todas las instrucciones De lo que había que tocar Para mejorar Así que O no Los papelitos Los papelitos En el parabrisas En la familia deportiva Es verdad Anotaba todo Todo anotado En una planilla Papelito para uno Papelito para el otro Cada uno una tarea Y el que no tenía El papelito Me le ponía Bravo Sí Claro Qué barba Qué lindo Qué genio Escuchar estas historias Así de esta manera La verdad No, para Papelito no Te dejaba una lista Que era un papel higiénico Una lista así Y no te digo Cuando venía el verano Cuando venía el verano Que se iba de vacaciones El señor Te dejaba la lista Que era un chorizo Así Con todos los puntos Que tenía que hacer En el auto Te querías matar En el verano Y tachá todos Y tachá todos Porque se armaba Tal cual Qué genialidad Mirá Mirá acá Qué lindo Acá Acá silla En definitiva El nacimiento Mirá Vemos Ahí vemos de nuevo El banco de prueba Esto debe ser De una revista No sé No sé qué revista Será La verdad Porza En todo este Entuerto Del regata Yo me fui A convencerlo A Jorge Blanco Villegas Para que Para que me dé La posibilidad La posibilidad de correr Yo tenía mucha amistad Con Franco Y con un amigo De Franco Que era un Tano Giorgio Nocella Que lo conocía De Italia Y lo conocía Muy divertido Franco y Nocella Y su amigo Nocella Y lo fui a convencer Cuando me dio el ok Franco Que vas a hablar Con Jorge Blanco Villegas Que era el cuñado De Franco Macri Y me acuerdo Que le hicimos Una apuesta Porque no creía En el regata Y el que hizo La gestión Y trabajó Y no paró Durante meses Fue Jackie Foregring Que sigue estando En el recuerdo Nuestro Porque Jackie Era un inglés Terrible Imagínate Jackie Foregring Y Cocho López Nada que ver Yo, él Un inglés puro Y yo Un pibe de matadero No sabés A los cachetazos Me traía Cuando era Cuando era Mi director de equipo En Peduyo Que yo tenía 18 años 20 años Me educaba Las piñas Jackie Pero siempre me dijo Algo muy importante Me dice Los valientes Este No pueden ganar Los valientes Tienen que Que ejecutar Que arriesgar Nunca dejes De ser valiente No te vas a arrepentir De ser valiente Y así cambió No solo en el automovilismo Sino en mi vida particular Cambiaron cosas importantes En mi vida Con esa pequeña Palabra Que Jackie Me dijo No me voy a olvidar No me voy a olvidar jamás Siempre está en mi recuerdo Qué lindo Déjame volver Al inicio del regata Y voy con esta foto Y mirá que paradoja Atrás en la foto Tenés el cartel grande De Renault Y el regata Llegando adelante Armando esta Esta seguidilla Digamos Creo que Hasta hizo un récord Que me parece Que todavía sigue vigente De las victorias En una misma temporada La verdad que No me puse A investigar eso Pero el regata Nace porque Básicamente Tanto a Cocho Como a los Antelos Renault les quita el apoyo Y van a buscar a Fiat Fue así, ¿no? Si no me equivoco Contalo, Cocho Lo que pasa es que El gordo Antelos Fue una piedra en el zapato Contalo porque sigo ligado Con el Renault yo ahora Pará, pará Pará que pasamos la foto No la contamos Esta parte la dejamos La saltamos Prescribió Prescribió Dale, contá Osvaldo Sabía Cómo hacer un auto De carrera No tenía Ni la décima parte De apoyo Que tenía el equipo Oficial Renault Que lo tenía Un tipo Tan importante El automovilismo Como sigue siendo El grupo Berta Por este Sus hijos Su mujer Un gran administradora De ese grupo Tenían todo el apoyo De Renault Pero tenían Algunas veces Demasiado apoyo ¿Por qué demasiado? Porque Tenían el acceso A las fábricas Provedoras De piezas Como las tapas De cilindro Y demás De Renault A la fábrica Y entonces Llegaban cosas Demasiado especiales Para los Renault Oficiales Y este Hasta que un día Un pajarito Que vino De Tandil Volando Le dijo Al gordo Gordo Las tapas De los muchachos Esto me parece Que no son Las que van En los autos De fábrica Son especiales Y bueno Ya habían ganado Varios campeonatos Con esas tapas Y simplemente Esto Esto Lo sabes Es así No es que Yo lo estoy contando Algo nuevo Y bueno El gordo En una carrera Dijo Muchachos Ganaron ustedes Yo había salido Segundo No me acuerdo El resultado Creo que era en Bahía Cocho No fue en Bahía En Bahía Blanca En Bahía Blanca Y entonces Año ¿Año 80? 88 88 Y la técnica Del automóvil Club argentino Dijo No Pero las tapas Hay mucho trabajo No, no Hay que desarmarla Y cortarla Claro Y todo el mundo Se miraba Con caras sospechosas Por supuesto Que los de Renón Estaban todos Con la cabeza Para abajo Y El gordo Tenía El pajarito Le trajo La precisa Puso el dinero De frente mar Puso Un fierro Cerca 10.000 razones Puso Para que vean Que era seria La propuesta Porque era una denuncia Era una propuesta Había que desarmar Los autos Todos Y cortar Las tapas De cilindro Bueno Se hizo eso Se llevaron Las tapas Se cortaron Y el pajarito Que vino De Tandil Tenía razón Tandil No sé si me equivoco Había hecho Cinco Una serie De etapas Especiales Solamente Para el taller De Altagracia Y esa La diferencia De motores Era sideral Pero bueno Ya habían ganado Varios campeonatos Y demás Y ahí un poco Se terminó De armar El lío Donde Antelo Donde la gente De Renault Lo protestó Para que Antelo No recibiera Ni un tornillo Y para que Cocho López Levante También Perdón Para que Cocho López Levante Perdón No escuché Para que Cocho López Levante El piecito Del acelerador Lo deportivo Lo deportivo No vale Lo deportivo No vale la pena Recordarlo Cada uno De nosotros Sabemos Los pilotos Estamos un poco Fuera de esto No me quiero Lavar las manos Pero siempre Fue así Los pilotos Jugamos Para correr Y luchar En esto Y siempre Está el que Usa el reglamento En el filo Que está perfecto Y otros Que se pasan Del filo demasiado Y meten perro Bueno En definitiva Nos sacaron el apoyo Y ahí me fui A Sebel Y les conté La historia Que tuve la suerte De ser recibido Por Jorge Blanco Villegas Un tipo bárbaro Que era vicepresidente De la empresa Y le aposté A Masanti Y Capelli Que eran Los dos y tres Que le seguían En jerarquía En la fábrica Hoy son los dueños De la planta Que está Sobre la ruta Dos Todos están A Masanti Y Capelli Y le jugué A Capelli Que era jefe De repuestos Que me dice Con esa caja De zapatos Vas a correr Le digo Mirá Yo tengo una apuesta Que juego El valor O un motor De cada carrera Que gana Si yo gano Una carrera Me tenés que regalar Un motor Si gano dos Dos Pero las que quieras Me dijo Gané cinco Que tal récord Todavía está hoy De en un año Ganar cinco carreras Ninguno En el TC 2000 Puedo ganar cinco carreras En un año Y con eso Cocho facturó Sabés cómo Con el amigo Capelli Que la ponía Capelli Y el bolsillo Porque era una apuesta Mano a mano Se quería matar Bueno y acá Acá ya Nos vamos al Presente Este Trasladado O sea Este pasado Llevado a futuro Digamos Y nos trae al presente Y a esta belleza De reconstrucción Que están Llevando a cabo Que arrancó Como decíamos En 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 las manos De los Antelo Siguió en las manos De Los Sabinos Y todo Comandado Y Y vigilado De cerca Tanto por Por los Medina Y por los López ¿No? Vendría a ser una cosa así Sí Sí Tal cual Claro El gran artífice Son los hermanos Medina Son Diego Marcelo Son los que llevaron a cabo Todo el proyecto Nosotros somos Simplemente colaboradores En el proyecto Pero el proyecto Es de ellos Y bueno Otro Mirá 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 Te iba a mostrar la cara Justamente Vos decías La cara del coche Mirá esta carita Yo te voy a contar Te voy a contar Esa foto Eso fue un día sábado Tú El frío que hacía Sí No Y aparte del frío Lamentablemente Fabio había tenido Un problema en el trabajo Un problema grande Bastante serio Y no estaba por venir Y le digo Dale Fabio Venite A ver el auto Y vino Y vino Estuvo un rato Y ya la cara Ya le había cambiado el ánimo La cara Le había cambiado Se fue Se fue recontento Y bueno Los problemas Pasaron a segundo plano Pero Así es Terminaron todos Ahí está Ahí está Y ahí ya Estábamos Presentando Motor Presentando Caja Presentando Yo no El Sabino Nachi Y todos los chicos Yo no No hago nada Acá Acá volviste Igual vos Fabián También a dar una manito Con lo que era Poner el motor en el auto Claro Lo tuvieron que sacar de vuelta Recórdame Dieguito Que tocaba Viste la pata Lo del semieje Tuvimos que hacer una reforma Una reforma al semieje Una reforma en el soporte De la bomba de aceite También Diego sabe todo Tiene una memoria No Acá el que sabe Mirá Lucas Esto es muy cómico Porque Yo Con la parte técnica Del auto Preguntas Y todo Lo canalizo con Marito Mario A cualquier momento Mario me da la solución Ahora Mario está sumado Les cuento Y saludo hoy Siempre me paso Leyendo comentarios Y todo Hoy la verdad que Entre tener tres invitados Y tantas cosas Para mostrar La verdad que le pido Disculpas a todos Los que están mirando No le di Ni un comentario Deben hacer un montón No saludé a nadie Pero bueno No importa Y para el tema de El seguimiento del auto Y fotos Para que le mande a Osvaldo Se lo mando todo a Fabi A Fabi le mando El bombardeo Para que después Se lo mande a Osvaldo Y Diego Y Diego es tan respetuoso Que tiene el celular De mi papá Y lo canaliza A través mío Nunca jamás Le mandé un mensaje Al gordo Nunca Pero bueno Es esto A ver Volvemos a lo mismo Volvemos de las personalidades Y de lo que De lo que cada uno representa Y cómo ocupa Muy bien su lugar Mirá Acá tomando Acá tomando Identidad El vencedor Sí También Amaro Ahí está Mirá El auto Yo no te voy a mentir Es más De hecho La semana pasada De calcomanías De calco Que tenía el auto original Y que hicimos nosotros Era Una calquito De Sebel Una calquito De la escuela De Juan Manuel Donde iba El hijo de Cocho Al colegio Unas de fate Y unas de De aceite Que en el Ventilete trasero Iban Que era Autolube No Bueno No me acuerdo el nombre Del aceite Eurolube Eurolube Exactamente Esas Esas Cuatro o cinco calquitos Era lo único Que tenía así Tipo plotter Por decirlo de alguna forma Todo lo demás Fue todo A mano Con esto vamos Despacito Con esto vamos Despacito Esas son dos butacas Nuevas que tenés Del auto Esas son dos butacas Con dos juegos De cinturones Que andan por ahí Dando vuelta El tema es el siguiente Pero no son las que tienen No son las que tienen El auto No En el auto Hoy está Exactamente La original Con el cinturón Con el que corría Cocho Para poder girar Por seguridad Nacho Sabino Me recomendó Y me lo recalcó Un millón de veces Que le pongamos Butacas nuevas Y cinturones nuevos Así que Que al momento De que llevemos El auto a pista Obviamente Va a tener las dos butacas Para poder disfrutar De a dos Y no de a uno solo Si no Cocho se va a aburrir Solo no va a ir Va a querer llevar A más de uno Yo Cocho Yo puedo tener No sé El número 150 Si querés Dame el número 1000 Pero una vueltita Notable No va a ser fácil No va a ser fácil Porque evidentemente Esto ha Esto ha Despertado Algo realmente Increíble Que tanto Condorito Y su hermano Medina Y demás Nunca pensamos Que Que la gente Iba a estar Tan terrible ¿No? Yo tengo un nieto El hijo del cochito León León López Dietrich Este Que tiene Cinco años No para Decirme Dale Abuelo Llevame a ver Regata Dale Abuelo Llevame a ver Regata O sea Si arrancamos Por esa edad Imaginate Lo que tiene en la mía Es una lista Interminable De gente Para ir a verlo Para estar presente El día que lo pongamos En marcha Ni hablar Por subirse No tengo ni idea Cómo se va a ver Yo tuve la suerte De ir De acompañante De cocho Cuando Empecé Corría a los 18 A los 19 años Me armé un Renault 18 de turismo Y cocho Me puso una butaca Al lado Y me enseñó Cómo eran los secretos Del circuito 9 Es un placer Verlo manejar a cocho Aparte Me enseñó secretos Del 9 Te acordás Cocho La horquilla Que me enseñaste Por dónde había que agarrarla Que era todo por dentro Un montón de cosas Por supuesto Por supuesto Es un placer Sobre todo En una acción delantera Va a ser un placer Estar ahí En el regata Manejado por cocho Una cosa de locos Es locura Impagable Me escapa un segundo Que voy a buscar El cargador Del celular Que me voy a quedar Sin batería Dale dale cocho Que ahí le pido Ahí le pido a Diego Mirá Ahí estoy Ahí estoy mostrando Diego justamente Que hablábamos De las butacas Y así es como estaba ¿No? O sea solamente La limpiaron La limpiamos La limpió Ale Alejandro Un amigo Qué beche Y qué pedazo de historia ¿No? Qué cacho de historia De tener esto así Sí La verdad que sí Porque tratamos de rescatar Todo lo que tenía El auto original Se restauró Se limpió Se reacomodó Ejemplo Butacas Cinturones El tablero de comando De las llaves Claro Las letritas Se dejaron Eli Ya voy a mostrar Una fotito del tablero Ya voy a mostrar Dale Acá El tacho de aceite Tiene marcado No sé Quién fue Pero fue alguien Porque Mario me dijo Del taller Que habían marcado Máximo y mínimo Y limpiamos Todo el tacho de aceite Pero dejamos Las letritas Que habían pintado En su momento Qué barbaridad Qué locura Otra cosa Esto supongo Que ha sido Decime Decime No, no Como dijo Diego Mi hermano Mario Tiene una memoria Se acuerda de todo Así que Si lo dijo Que lo comentó Mi hermano Es verdad Eso Qué locura Acá por ejemplo Supongo que Esta trompa No ha sido Real del auto Pero es Tal cual Tal cual La forma original De la que llevaba El auto En su momento No Esa fue Escuchame Esa era la trompa Original Lo que pasa Que estos muchachos La fueron Modificando Sobre la La trompa Original Y te voy a contar Por qué Lo 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 afirmo Cuando Cortamos La trompa Esa Para ir Modificándola En la parte interior Tenía unos nervios Ajá Y en los nervios En los nervios Tenía papel De diario Enroscadito Cuando abrimos El papel De diario Me acuerdo Porque era Justo el día De mi cumpleaños 14 Del 9 Del 89 No Es bueno No No Esas cosas No tienen nombre No No Esas cosas No tienen nombre No De loco Perdón Del 89 Del 90 Perdón Del 90 Me confundí Un año Del 90 Pero los tengo Tengo los recortes De día Que es una cosa De loco Y esa trompa Sobre esa trompa Hicimos una trompa Nueva Porque la verdad Que estaba Parecía que tenía Tapas geológicas Porque era Pesaba una tonelada Y lo pasa De la fibra Se va arreglando Arriba de la fibra Y arriba de la fibra Y parche sobre parche Queda así Queda un momento Que es un soco troco Y esta trompa La hizo la gente De street parks Acá de mataderos También Y quedó Espectacular Junto con Con el spoiler De abajo Y los pasarruegas Un laburo Bárbaro Hicieron Acá seguimos ya En la geometría Del auto Acá ya están Un poquito más En detalle Terminando Toda la parte De las masas Amortiguadores Frenos Ahí ya estaban Ya estaban presentando Lo que era Disco de freno Calipers Ya habían Presentado Los radiadores También Veníamos Vamos a decir Ya muy avanzado Se restauró Bastante rápido Acá están Alineando Un poquito Ahí se estaba Alineando Exacto Tal cual Que barbaridad Acá un poco Lo que me decías Recién Ya empiezan A laburar En la parte De atrás De los De los Buches De los Taparruedas De los Pasarruegas Traseros Sí Claro Tal cual Acá Veo Veo Las llantas Las estilo Todas negras Que hubo también Una versión Que era Negro Con cromado Esto creo que fue A votación Que dijeron Que fueron Eligiendo Los detalles No Yo Te voy a decir En el año Noventa Hubo dos Decoraciones En el regata La primera mitad De temporada Fue esta Y la segunda Mitad de temporada Sin el logo De compañía Química atrás Decía todo Triverdax Nada más Ajá Pero Junto a Marcelo Mercado Hicimos una votación En Facebook Ajá Y en Twitter También Y para grata Sorpresa nuestra En un día Votaron 15 mil personas Qué locura Un poco De lo que decía Cocho De esta locura Que despierta ¿No? Es que yo a Cocho Lo llamé a Cocho Y le digo Cocho Yo no puedo creer Este auto Corrido hace 30 años Que me lo explique Un genio De los de marketing Y ahora Vamos a decir La verdad No deja de ser Un cascajo viejo Por más Que todo el amor Del mundo Que le tengo Pero es un auto De hace 30 años atrás No es Un auto Del año pasado Tenga tanta Repertición En un día O no sé Alguna fotito El motor El motor Por la calle Falcón nuevo Por la calle Falcón puede ser Porque falcón estuvo Hasta el 80 y pico ¿Quién vio una Doge nueva? El Torino también Hasta el 80 y pico Bueno la Doge también Pero la Chevy ya Lo que pasa Los interrumpo un minuto Lo que pasa Que eso es la tradición En el turismo carretera El turismo carretera Es como el mate Y el asado Es una tradición Argentina Tiene más de 83 84 años De actividad Ininterrumpida Y es La categoría Más antigua Del mundo En la actividad Entonces Pero eso Es de la tradición Y a lo que produce A la emoción Produce emoción Por la gente Que se Las pasa de abuelos O de padres A hijos Y el La época nuestra Desde el 2000 Desde que lo creamos En el 79 Hasta el 90 y pico Fue también Una categoría Que hizo una tradición Porque Tomó un poco La tradición Del turismo nacional De la rivalidad Fiat Peugeot Peugeot Ford Volkswagen O Dodge Entonces Esa tradición Que vino del turismo nacional Y que se pasó Antes de ese 2000 Duró casi Hasta los años 80 y pico O 90 y pico Antes del 2000 Cambia todo Cambia todo en el 2000 Porque cambia el mundo Donde empieza la tecnología A privar Donde Se traen autos importados Y se ve que la tecnología Supera Lo que se conocía en Argentina Con mis Alfa Romeo Por ejemplo Yo los Alfa Romeo Que tenía Corriendo El super turismo Se los prestamos Uno a Oreste Berta Otro a otro preparador Para que lo desarmen Y vean Cómo eran los pistones Cómo era El tema de seguridad De las puertas Todo eso Y bueno A partir de ahí Cambió Se hizo tan tecnológico Que se perdió Un poco El folclore La tradición Y sobre todo Con tanta oferta De distintas cosas A través de los medios Se perdió Lo que es La emoción Y eso es Lo que hay que Volver a lograr Si queremos Tener un automovilismo Como antes Que la gente Se emocione Yo cuando ¿Y que se perdió Un poco esto Que vemos en la foto El tipo que va Sentado adentro? Y sí Claro Porque La gente Me veía a mí En el accidente De Valcarce Que salía caminando Después de dar A doscientos y pico Kilómetros por hora A quince vueltas Y me veía corriendo A los diez minutos A la semana siguiente Y era tipo Un astroboi ¿Entendés? La gente tenía Esa Esa concepción Y emocionábamos Al público Con la rivalidad Con los autazos Con todo lo que hacíamos En pista Porque los autos Eran muy difíciles De llevar Hoy Un auto de carrera Tiene toda la telemetría Y es imposible Que no ande arriba De la pista Para sacarlo De la pista Tenía que ser Tenía que ser Muy bruto Y en Fórmula 1 Un alerón Carga Dos mil kilos Atrás Y mil kilos Adelante Entonces Todo eso Hace que los autos Se hayan Robotizado Que Es muy difícil No podernos manejar Por arriba De la pista Nosotros Nos costaba Llevarlo Por la pista Derecho Y Nos costaba Sobre todo Poder frenar O acelerar Y que no se De salida De la pista Entonces Esa magia Esa Esa cosa Que fue así En el mundo Bueno Fue cambiando Y con esto No quiero decir Que sea peor Ni mejor Simplemente Que es diferente No, a ver Yo también Te la doy vuelta Un tipo hoy Arriba de un Formula 1 No hablemos De un palo Nada Constantemente Soporta Arriba de 5 Veces La fuerza G Que eso En antaño No existía Porque no se Doblaba por ahí A las velocidades Que se dobla hoy Si tenían la misma Velocidad en una recta Pero bueno Yo te voy a contar Yo en el año 79 Con los autos Wind Car A Doblaba la misma Fuerza G Que doblan hoy Los Fórmula 1 ¿Por qué? Porque nosotros En el 79 Los que fuimos a correr En esa época En la Fórmula 1 Fórmula 2 Tenían Dos polleritas Laterales Y el auto Al piso En un ala Al revés Y las dos polleras Iban a apoyar En el piso Y bajaban Y subían De acuerdo a la altura Del auto Y tenían cerámica Y la cerámica Iba arrastrando En el pavimento Durante la hora De carrera Ese auto Era un tubo El aire Pasaba por un tubo Cuando se te Entonces vos venías A 200 En Sambor En Holanda Y doblabas A 200 Como venía Se te salía La cabeza Porque el casco Encima pesaba Un kilo más De lo que pesan Ahora o más ¿Sabes cuál? No había No había Cadenitas Cadenitas para atar El casco Reutemann Se puso cadenas En un momento De esa época También para atar El casco Porque era imposible O sea Que el auto Doblaba Pero el riesgo Era total Porque si Tenía un recorrido Por supuesto La suspensión Con la Con la Pollerita Cuando el auto Se levantaba En un pianito Y la pollerita No alcanzaba Por la altura Y se despegaba Del piso Lo que apoyaba El aire En vez de correr De adelante Atrás Se escapaba Cuando se escapaba Por un costado Partías Chau Por eso Digo De que No es ni peor Ni mejor Ni con la fuerza G Ni con nada Que se le parezca Porque La fuerza G Que produce hoy Un auto de carrera De Fórmula 1 Es totalmente Soportable Con el entrenamiento Es una Cuestión de entrenamiento En fin Los pilotos de aviones Yo soy piloto de helicóptero Piloto de avión Cuando vos vas En un casa En un F-15 O cualquier Avión moderno La fuerza G Es terrible Pero el piloto Con su traje Y con su Entrenamiento Se adapta perfectamente Por eso vuelvo a repetir Y otra de las cosas Que quiero marcar Para que tengamos Una idea cabal Fangio Juan Manuel Que fui amigo Muchos años de él Como Florian González Me contaban Que cuando ellos Corrían con su auto Que estaban sentados Como yo acá Sin cinturones Sin nada Venían a probar Por ejemplo Freudlap probaba El auto En la avenida Libertador ¿Escuchaste? En la avenida Libertador Y venía Venía acelerando Desde el tiro federal Que cerraba la calle Por la avenida Libertador Porque era el único lugar liso Porque iban a correr después A los lagos de Palermo Y venía con el auto Ese de 3000 kilos Acelerándolo Y cuando llegaba A la escuela De mecánica De la armada Creo que De republiquetas Una de esas Para frenar Necesitaba mil y pico De metros Para llegar A la rotonda De General Paz Que era una rotonda No había fuentes Había una fuente De General Paz Y poder volver Por Libertador Era 250 270 En la parabólica Que era una curva inclinada Que si vos la querés subir Caminando No podés subir Te resbalás Monza Doblaban a 250 kilómetros por hora Con esos autos De 3000 kilos O sea Esos eran unos valientes Increíbles Una cosa que ojalá Yo pudiera volver A repetir mi historia Y correr esos autos Que debe haber sido fantástico Pero te cuento lo mío Yo con la Ferrari En Le Mans Yo O cualquiera De los que corría Porque no crean Que hablo de mi En persona Pero cuando corrí Le Mans En la recta De Mulsanne De Le Mans En las 24 horas O en una carrera corta Lo mismo Si se usa el circuito Que sale al parque Se llega a 290 Con la Ferrari En el año 75 En el año 77 Pero no es que se llegue a 290 En la recta Tiene como 6, 7, 8 kilómetros No me acuerdo ahora En la mitad de la recta Andabas a 290 Y tenías que seguir Manteniendo la velocidad 290 Y el auto Se para Porque el viento Lo va deteniendo Y el motor No lo empuja Y se empieza a mover Y empieza a hacer Un ruido Sinfónico Terrible Y en algún momento Me tenía que correr Que era una ruta Estradal Una ruta De calle Me corría Porque los Renault Pasaban a 315 Los Renault al pie Con esos tubos largos Y yo rezaba Para llegar a la frenada Que no llegaba nunca Hoy Un auto de carrera Por seguridad Y por la tecnología Van acelerando De 0 A 315 O a 320 Pero llegan siempre En progresión De aceleración Y cuando llegan A esa máxima Que ya no empujan más Frenan y doblan Porque el circuito Está de esa forma Y tenía que aparecer Que al haberse perdido Toda esa Todo ese glamour O todo ese riesgo O todo lo que fue Creciendo el automovilismo A la época actual Se fue perdiendo la emoción Porque lamentablemente La emoción también la provocaba Cuando vos te salvabas Cuando vos eras Un sobreviviente Como le digo yo Al flanco Hoy le hablamos Que somos sobrevivientes De la época Todo eso Lamentablemente Se perdió Pero gracias a Dios Hoy no se mata Ninguno de los corredores Y podemos estar hablando Con todos ellos Y eso Bueno Pueden ir cambiando Todo lo que se le dé la gana Eso coincido plenamente A ver Era hermoso Ver toda esa emoción Pero la verdad Que nadie quiere Un piloto muerto Eso creo que No está en discusión Mi hijo corre O corrió hasta hace poco Fue piloto de Ferrer En los últimos años En Europa Y yo rezaba Para que no le pase nada Pero Por eso Vuelvo a repetir No es ni mejor Ni peor Es diferente Y no podemos Llegar a la época de riesgo Como eran los autos de riesgo Como los autos de riesgo Que nosotros corríamos Lo que corría Mi padre Mi padre Corriendo en tu mismo carretera Gran premio a Caracas En el año 47 Cuando yo nací 48 Entonces realmente Era Otra cosa Diferente En las carreras de ruta Pasa lo mismo Una cosa Era correr un gran premio Yo largaba un gran premio De 6.000 kilómetros Y la primera etapa En el año 70 Tenía 950 kilómetros De montaña Y estaba 11 horas Sin bajarme del auto No me bajaba del auto 11 horas En un Peugeot 404 O 504 Nada que ver Con los autos Que corren hoy Los rally Del Dakar Y demás Por eso Hay que saber la historia Es muy importante Conocer la historia Yo tuve la suerte De conocer Por Corriendo Por Fangio Por Juan Manuel Toda esta parte De la historia De ellos Que ha sido realmente rica Y es muy importante Que hoy los jóvenes Lo conozcan también Sin duda Sin duda Bueno vamos Les voy a mostrar Justo Diego Me parece que dijiste vos De cuando Quedó el motor colocado Y por fin Lo pusieron en marcha Un videito Que subieron hace poco Que es este Nada Cortito Si La semana pasada Como suena Terrible Que barbaridad Otra para emocionarte Le conté a Fabi Lo que pasó Ese día Fue la semana pasada Lo pusimos obviamente El marcha En el taller de Sabino Y un vecino Tampoco era Era la una de la tarde No era De noche Nada Empezó a los clubes Piedrazos Para que apaguemos El auto Qué barbaro Pero Un ratito Después el coche Lo va a probar Pero vos crees que Tiene más reacción Que el que tenía En lo original Es terrible Porque le reemplazamos Las levas Para que se pueda manejar Más Para hacer tipo Más exhibiciones Que no lo tenga que andar A alto régimen Y todo Entonces tiene el torque Mucho más abajo El motor Entonces lo tocás Y parece una moto Como acelera Qué barbaridad Acá ya estamos entrando En la última etapa Digamos Que fue Todo este Este lío Que fue un poco No quiero entrar En la complicación De lo que tuviste Con la fibra Y bueno Me contaste Que te fallaron Algunas cosas Recta final Ahí Ya Se había pintado La trompa Las líneas verdes Ah Mi chiquita Reina Ya se le ha puesto El spoiler Ahí También Y Ya estaba listo De La parte De Publicidad Como para De vuelta Regresar el auto Al taller de saludo Y acá Acá volvemos En el tiempo Antes de verlo Realmente Cómo quedó Terminado Más allá De que andan Algunas fotos Dando vuelta Acá vengo A la A la parte Inédita Que cuando Cuando me lo mostraste Hace una semana Y me dijiste Por favor No lo compartas Todavía Que no lo vio nadie Me estoy mordiendo La lengua Hace una semana Y quiero mostrar Esta belleza Porque realmente Es Increíble Cocho ¿Vos ya lo viste? ¿Lo habías visto así? No No, no lo vi así todavía Porque Hace una semana Que ya lo terminaron Los chicos Y Y no lo vimos Pero la foto anterior Era muy linda Que mostrabas Porque la tribuna Esa tribuna Cada vez que pasaba Se levantaba Y tiraban papelitos Que era increíble El autódromo lleno Del lugar Mirá Mirá lo que era la tribuna No entraba un alfiler Todas las escaleras Y toda la calle Delante de la tribuna Bueno Bueno, pero es lo que hablábamos Hace un rato De la pasión Que despertaban Y todo Yo te digo Bahía Bahía tuvo Más de 10 años El autódromo cerrado Y el año pasado Volvió a reinaugurarse Con el turismo nacional Récord total Hubo algo así De 20.000 personas Una cosa De locos De locos De locos Y este año Se repitió Cerrado Tuve la suerte De estar Con un pase de prensa Y todo Pero Realmente Volver a vivir eso Después de tanto tiempo De no estar La gente Seguía teniendo Esa pasión Y bueno El TN Creo que hoy por hoy Sigue siendo La única categoría Que sigue Manteniendo ese espíritu Es muy parecido El TN Es muy parecido A lo que era El TC 2000 De nuestra época Bastante parecido Sí señor Sí señor Sí señor Salvando las distancias Por supuesto Quería No quería dejar De mostrar Esa foto Sin mostrar esta Yo tengo acá Anotados todos los nombres Diego Pero te voy a pedir Que me digas vos Y me cuentes Un poco vos Para Que obviamente Vos los conocés Yo no los conozco A todos Pero vamos un poco Mostrando de acá arriba Si querés Quién es esta gente Y esos son Todos los chicos Del equipo de Nacho De Sabino Woody Que es un chico nuevo Que entró Pero Entró al final Del proyecto Pero se reenganchó Bueno El Tano Qué más está decir Del Tano Un grosso El Tano Un apasionado Por lo que hace Fideo Lo tenemos ahí también Él se encargó Básicamente De lo que fue La parte De amortiguadores De bombas De frenos Ahí atrás Está Bubu Que es el chofer De Nacho Es el que le maneja El semi a Nacho Y el encargado De los mandados Salchi Que está con la parte De la caja Nacho Que bueno Nacho Un grosso La verdad Nacho Es una lástima Que Que no esté corriendo En Turismo Carretera Porque es un Excelente piloto De fórmula Y un gran piloto Lamentablemente Bueno Por esta cosa De los presupuestos Y eso Hoy No está corriendo Y bueno Mi hermano Marcelo Y yo Y vos Y falta uno No falta No lo vemos Pero está Que es Manolo 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 Sí Manolo Manolo Que partió Hace Un par de meses Que también Lo volvimos loco A Manolo Porque Manolo Era muy especial Cascarrabia Como él solo Pero Le copamos El taller Con el regata Medio que nos quería Rajar Y después Con el tiempo No quería Que nos vayamos Nos quería Se encariñó Con nosotros Un grosso Manolo Bueno chicos La verdad que Para mí Es un placer Haber tenido Todo esto Del auto De tener Esta primicia Porque como Como decíamos Al principio Presentarlo Creo que es la primera vez Que se presenta en vivo Con los Protagonistas Principales Y también Les decía En un principio Que acá hablamos De maquetismo Y de coleccionismo Que esto no es Ni más ni menos Que un auto de colección Hoy por hoy Y les voy a mostrar Un poco De autos de colección Esto es un auto De plástico soplado Que está modificado Este lo hizo Ale Weiner De Cocho Lo conoce Este muchacho Ahora Ahora les voy a Les voy a mostrar Un poquito más Estoy esperando Que me traigan uno Porque mi nieto Me vuelve loco Con el regata Vencedor Así que estoy esperando Uno de esos Este también Es vencedor Estos muchachos Corren ¿Se acuerdan Lo que eran Los autitos Con cuchara? Sí Ah, sí Bueno Mirá Mirá quién está En lo más alto Del podio Esto es un autito De unos 20 centímetros Hecho de plástico Soplado Modificado Con su cucharita Ahí adentro Lleno de masilla Y acá está en el podio El regata Vencedor Qué grande Y Yo les decía Que Cocho Lo conoce A este muchacho Y por supuesto Conoce este auto Como verán Acá está Ni más ni menos Que la firma de Cocho En 2018 Así es Y recuerdo Perfectamente Me dice Que van a ser Varios Así que Es muy lindo Poderlo hacer Seguramente Más adelante Van a salir Alguna colección De estos autos A través de alguna Editorial Y demás Que hay mucha gente Interesada En todo este tipo De cosas Los mismos Los mismos diarios Ojalá Porque la historia Bueno Muchos Muchos de los que ves Acá atrás Sí, decime Ah, bien Bien Sí, sí Muchos de los que ves Acá atrás Son autitos Que han salido En las colecciones De revista Y varios locos Como yo Nos dedicamos A reformarlos A hacerlos Que no salieron En la colección Esto es una colección De 60 Y yo tengo Algo así De 143 144 Y unos cuantos Más en proceso Tengo varios De TC2000 Que los hice Todos manuales Acá voy a mostrar Uno también En esta escala Que son 143 Este por ejemplo Lo hizo Esteban Greco Mirá También del regata Vencedor Estos somos todos Locos Que los hacemos Ya te digo Agarramos un autito Y lo reformamos Le cambiamos las ruedas Le hacemos la trompa Fijate Hasta la toma dinámica Se trata de No Te parece Este es de Esteban Así como mostraba El de Ale Weiner Antes Este es de Esteban Greco Ahí tenés El Greco Team Esa es la decoración De la segunda mitad De la temporada Del 90 Claro Sin el escudo Sin el escudo Mirá Muy buena Acá Acá este ¿Qué era? Este es 91? 89 89 89 89 89 89 89 89 Este lo hizo Ale Tano Fox Mirá Acá lo tenés Acá lo tenés Adentro del Sabino Sport Muy bueno Realmente Son unos artistas Son unos artífices Los quiero felicitar a todos Porque es realmente Fantástico Eso que hacen ustedes Estas Pequeñas Pequeñas Este Maravillas Les agradezco mucho Que me hayan invitado Me está esperando la familia Y le tengo que declarar Apenas hace Una hora 45 Que estamos hablando La verdad que Yo desde ya Les agradezco Mirá Este lo hizo Walter Schinner Pará Cocho Que te quiero mostrar esta Antes que te vayas Mirá A ver si te acordás vos Porque te voy a mostrar Una foto Esta camioneta Les quiero decir También la hizo Walter Schinner Esta yo creo Que en realidad No tenía que ver Con el regata Sino que tenía que ver Con el turismo carretera Pero esta camioneta Existió Sí Por supuesto Teníamos nosotros Una Y la gente De compañía química También tenía Y creo que en algún momento O alguna de la gente De Córdoba Que usaba un auto similar Para Rally También tenía una camioneta Parecida Mirá Te digo Quienes están acá Por lo menos Los que están parados Uno es Mouras El otro es Atriano Y el otro sos vos Sí, sí En un podio En un podio Quisimos Embalcar Se fue No me acuerdo Sí, creo que Embalcar No, la verdad Que no sé La verdad Que no sé Puede ser Diego Uno de estos Diego cuando Vio la foto Me dice Puede ser uno De los que va sentado Puede ser Diego Sí, sí Es probable Porque él Corrió De Copilota Mi compañero Mirá Este Este lo conocen De Daniel Espoliti Y este está En la página Sí, tal cual Muy bueno Este lo hizo Este lo hizo Otro amigo Que se llama Ricardo Castillo Que lo hizo Allá por la década Del 90 O sea Es de cuando Un poquito después De cuando Corría el regata Muy bueno Yo tengo Muchísimos Dibujos De muchos chicos Que me regalaban En esa época ¿No? Y que hoy Esos chicos Que hace 30 años Atrás Tenían 10 años Hoy tienen 40 Y me Me escriben Y me cuentan Todo este tipo De cosas Realmente Para mí Es una emoción Una felicidad Increíble Lo que he vivido Y lo que sigo viviendo Gracias realmente A todos Mirá Esto es una sorpresita Que les quería mostrar Tengo un chico Que se llama Diego Will Que es un artista De la puta madre Y le dije Diego Vos habías hecho Alguna foto Del regata Habías hecho Alguna pintura Perdón Del regata Me dice No Pero estaría bueno Hacer Y le digo Lo que pasa es que Le digo El programa es el jueves Esto le dije El viernes Cuando vos me mandaste La foto del auto El programa es el jueves Me dice No importa Yo te lo hago Y me hizo esta locura Una locura Bellísimo Terrible Después se los voy a mandar Para que lo tengan Ahí mirá 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 Ahí apareció Cocho Ahí apareció con otra Para que te pongo En primer plano Cocho Para que te pongo Así lo vemos En primer plano Uy que lindo Bueno Esto es en proceso Este es mi mujer Verónica Que lindo De otras cosas También pinta Pinta Los cuadros muy lindos Hace unos meses Comenzó por esta pintura Dieguito Le va a pasar Otros modelos Y bueno Es un cuadro gigante Es un cuadro De un metro diez Por setenta Ochenta centímetros Le falta Toda la escenografía Atrás Que no sabe Si hacerle la tribuna O bueno O ese tipo de cosas ¿No? Qué lindo Pero bueno Lo quería mostrar Porque es una primicia Hermosa Que va Terminado Cuando esté terminado Va a estar también En la colección De 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 Bueno De esta regata Qué lindo Cocho Cocho Yo te quiero liberar Ya que me dijiste De Que te estaban esperando Te quiero súper agradecer Por el rato Que nos diste Ratazo Que nos diste Hora cincuenta Casi La verdad que Como siempre Es un placer Disfrutar de vos De tus historias De tu buena onda De siempre Tu predisposición De siempre De siempre decir Sí Vamos La verdad que Te re felicito Te re agradezco Y Y nada Gracias Les mando un abrazo Grande Gracias por Todas estas Casi dos horas Que estamos en comunicación Y seguramente Los tuercas Deben estar felices De haber escuchado Todas estas Estas historias Y para mí Siempre agradecimiento Porque Es la forma Que yo tengo Dedicarles Todo este tiempo De contarles Las historias Es la forma Que tengo Para devolverles Todo el cariño Que recibí Durante 40 años Domingo Tras domingo Del automovilismo Deportivo Un abrazo Un abrazo Amiguitos Nos seguimos Bien Un beso Grande Gracias Cocho Gracias Gracias Totales Bueno Ahí Sigo con ustedes Dos chicos Un ratito Más Tengo Tengo algo Más Para mostrar Como siempre Acá seguimos Mostrando Un poco De sorpresas Diego No solamente Le gustan Los autos Grandotes También le gustan Los autos A escala Y hace un poco De magia También ¿A esta la tenías Esta parte Fabián Vos o no lo habías visto? No, me estoy sorprendiendo Gratamente Me encanta ¿Qué año es esto Diego? No tengo ni idea De qué año es esto No, esto es De la década Del 70 Meteoro El 45 Acá lo tenés A tu meteoro Ahí lo tengo Este pibe Este pibe No tiene otro futuro Que arriba De una otra carrera No, no, no Dejá Dejá Que estudie Y que haga Mirá Yo siempre le digo Lo mismo Él viene Y me dice Papá Quiero correr Y le digo Vos tenés que hacer Como Leo Como Leo Pernilla Leo Jugó a la pelota Y se dedicó 100% Al automovilismo A partir De los 30 años Le digo Así que A partir de los 30 Corré Hacé lo que vos quieras Pero después de los 30 No ahora Qué barro Mirá este Qué lindo Un trueno Mirá Fabi ese Sí Hermoso Qué medida tienen estos Más o menos Diego Son autitos a pedales Para nene Por eso Pero qué medida eran Un metro Sí Ponele Más o menos Un metro Y monedita Un metro Sí Por ahí No más que eso Qué barbaridad Qué belleza Todo pintado a mano Todo pintado por Dani Ferrari Eso Qué locura Y mirá 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 lo que tengo De cierre No Otra pasión Qué lindo Sí También Qué barba La otra pasión Qué lindo Vos Fabián Aparte Aparte De los autos De carrera Porque hoy Como decías Hoy te dedicás A otra cosa Los autos De carrera Pasaron a ser Un hobby Digamos Meterte ¿Tenés alguna otra Algún otro cliché O no O te divertís con eso? No A mí Ahora estoy Seguimos relacionados Por mi sobrino Bruno Que corre en karting Corre en la Copa Roca En la Copa RF Así que bueno Nos distraemos con él Y bueno A mí me gusta el fútbol También O sea Son mis dos pasiones Así que Qué lindo Pero Practicábamos Así Allá ahora No con la pandemia Pero Con mis hermanos Con mis amigos Nos juntábamos Una vez por semana A jugar a la pelota Pero bueno Hermoso todo esto último La verdad Me sorprendió gratamente Sé que Dieguito Es un coleccionista Que aparte Todo lo que hace No sé si te diste cuenta Que lo hace bien Y eso La verdad que Tratamos de hacerlo bien Lo primero Lo primero Para cualquier cosa Chicos Esto en cualquier Orden de la vida No es ni más ni menos Que la pasión Con lo que uno lo hace Si no tenés eso Antes que nada Pero lo digo Desde el lado De laburar Desde el lado De hacerlo como hobby O desde el lado De relacionarte Con las personas Si no lo haces De esa manera No hay No hay No hay No hay posibilidad De que salgan Así como salieron En este caso ¿No? Es así Bueno chicos La verdad Que les he robado Una hora Cincuenta Yo les quiero Agradecer Enormemente La gentileza Que han tenido La buena predisposición Igual que Cocho Yo sé que a todos Los debe estar esperando La familia No sé si comieron antes Si los están esperando Para comer Por suerte Mañana es feriado No hay que levantarse Temprano Pero la verdad Que la buena onda Que le han puesto El remo Que le han metido Para llevar Este programa adelante Nada Nada más que palabra De agradecimiento Con ustedes Bueno Gracias Fue un placer La verdad Nos sentimos muy cómodos La pasamos muy bien Pudimos disfrutar De varias anécdotas Así que la pasamos Muy bien Realmente Te felicito Por el programa Gracias Gracias El programa Lo hacen ustedes El programa Yo solamente Sumo a la gente El programa Lo hacen los invitados Y la verdad Que han hecho Una maravilla Han contado historias Que quizás nadie sabía Hasta Cocho Salió con cosas Que Mirá que Cocho Ha hecho entrevistas Y ha Y ha tirado cosas Que no se habían escuchado antes Así que la verdad Les agradezco Les agradezco Haber estrenado El regata acá Haber hasta tirado Una foto inédita Del auto terminado La verdad que Ha sido un lujo Y un placer enorme Les mando Un abrazo gigante Y no los molesto más Voy a hacer el cierre Del programa Y nada Gracias Totales Vale Muchas gracias Un abrazo Buenas noches Saludos a todos Los que están Viendo la transmisión Muchos Muchos Les digo que la verdad Que se han Se han sumado Muchísima gente Gracias Un beso Hasta luego Gracias Chao Chao chicos Bueno gente Otro Otro programa De lujo La verdad Que los invitados En este caso Como siempre digo Los invitados Son los que hacen El programa Son los que le ponen Esa cuotita De magia De contar Estas historias De estas anécdotas De no guardarse nada De salir Como si estaríamos No sé En un living O comiendo un asado O lo que quieran La verdad Que les agradezco Como siempre A todos Los que se sumaron Del otro lado Hoy no pude leer Ningún comentario La verdad Que la charla Era Era muy rica Tenían de todo Para contar Fíjense Todo el tiempo Que nos Que nos extendimos Y creo que nos quedaron Igual cosas Me quedaron preguntas Por leer Para hacerlas a los chicos La verdad Que gracias Como siempre Por sumarse Cada jueves Gracias a los que Comparten en los grupos A todo Nada Un abrazo gigante Nos vemos el próximo jueves Con más sorpresas Vamos a volver Por supuesto Al coleccionismo en sí Que es lo que más marcamos Seguramente vamos a seguir Teniendo pilotos Y toda esta gente Que son Ni más ni menos Que los que nos Nos hacen apasionados De todo esto Y de De querer Coleccionar Estas cosas ¿No? Abrazo gigante Hasta el próximo jueves Con un nuevo Programa de Automodelismo De la Bahía Nos vemos Chau Chau